Andrés y su nuevo amigo, Eddard Diddle. Andrés es capaz de hacer dos cosas a la vez. Él puede leer y comerse un emparedado de jamón al mismo tiempo. También puede comer helado mientras monta en bicicleta. Ahora, por ejemplo, está haciendo las tareas y se está comiendo una compota de cerezas. ¿Cuánto es 76 menos 22? ¿Qué resta tan difícil? Piensa Andrés. Entretanto, chupa una cereza hasta dejar bien limpia la pepita. El resultado de 76 menos 22 es... Andrés no tiene ganas de hacer las restas que le dejaron de tarea en el colegio. Escupe la pepa en dirección a la puerta de la habitación y en ese momento ocurre algo inverosímil. La pepa aterriza exactamente en el ojo de la cerradura. Increíble, se dice. Soy un as para lanzar pepas. ¡Chispum pan! Claro que eres un as para lanzar pepas, le dice una voz ronca. Del susto, Andrés casi se cae del asiento. Junto a él está sentado un gigantesco monstruo peludo de color amarillo. El monstruo tiene cola peluda, melena peluda y unos divertidos ojitos que parecen cerezas. Tienes mucha suerte, Andrés, le dice el monstruo, guiñándole un ojo. Cuando alguien escupe una pepa de cereza y la pepa cae en el ojo de la cerradura, aparezco yo de inmediato. Andrés está ahora en el otro extremo de la mesa. Con los monstruos peludos no sobran las precauciones. El niño lo mira incrédulo. ¿Qué estabas haciendo antes de que yo apareciera? Le preguntó el monstruo. Las tareas del colegio, le contesta Andrés. ¡Chispum pan! Ya terminé tus tareas, le dice el monstruo. Es cierto, en el cuaderno aparece 76 menos 22 es igual 54, y las demás restas también están calculadas. El niño no puede dar crédito a sus ojos. También tengo que organizar mi cuarto, se apresura a decirle al monstruo, sin que se le ocurra nada mejor en ese momento. ¡Chispum pan! En un abrir y cerrar de ojos, todo queda ordenado en una pila tan alta que llega hasta el techo. Ahora sí podemos jugar, le dice el monstruo. Propone un juego. Andrés se pone a pensar. Mmm, juguemos a hundir barcos. Eso me gusta, aprueba el monstruo. ¡Chispum pan! De inmediato, la habitación queda inundada hasta el marco de la ventana. La mesa, los asientos y unos cuantos juguetes nadan en el agua. Andrés está en un bote azul, de caucho, y el monstruo en uno rojo. ¡Voy a hundirte! Grita el monstruo, sacudiendo con fuerza el bote del niño de un lado para otro. ¡Para! Le pide él, agarrándose con fuerza de su botecito. ¡Tú no me entendiste bien! ¡Hundir barcos se juega con papel y lápiz! ¡Con un lápiz! ¡Me gusta! ¡Buena idea! ¡Chispum pan! De inmediato, aparece en la mano del monstruo peludo un gigantesco y afilado lápiz, con el que pincha el bote de Andrés. El aire sisea mientras se escapa por el agujero. Andrés comienza a naufragar. ¡Húndete! ¡Brama el monstruo! ¡No, para! Le suplica Andrés. ¡Pero esto me gusta! Insiste el monstruo peludo. ¡Monstruo! ¿No podemos jugar a algo normal? Andrés nada hasta el armario y se agarra con fuerza. ¿Por qué no pintamos o lanzamos los dados? ¡Eso me gusta! ¡Aprueba el monstruo! ¡Lanzaremos los dados mentalmente! El que piense en el número mayor tiene derecho a escoger, y el que pierde tiene que pintar lo que el otro quiera. Yo pienso en... ¡El número 5! Yo pienso en el 6, se apresura a decir Andrés. Bueno, ganaste. ¿Qué tengo que pintar? Palmas y desiertos, y jirafas, pero el papel está mojado. Tranquilo, que aquí hay espacio de sobra, le dice el monstruo. ¡Mirando con sus ojitos de cereza el techo de la habitación! ¡Chispo un pan! Las paredes y el techo de la habitación quedan de inmediato llenas de dibujos de colores, desiertos, palmas y jirafas. ¡Eso me gusta! Roge el monstruo, salpicando agua con las manos. En ese momento, la mamá de Andrés vuelve de hacer las compras. ¡Andrés, ven acá un momento! Grita mientras cuelga su abrigo. El susto hace que le tiemblen las piernas al niño. ¡Ya voy, mamá! Contesta él. El monstruo también se pone nervioso. ¡Tu mamá no debe verme! Susurra. ¡Nadie debe verme! ¡Sólo tú! Él escupe cerezas. ¡Rápido, monstruo! ¡Desaparécete y desaparece también el agua! ¡Apúrate! Pero yo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, exclama él. ¡Claro que si tú piensas en cinco palabras que rimen con escupe cerezas, estarás salvado! ¡Adiós, yo ya me voy! ¡Chispumpán, me divertí mucho jugando contigo! Y el monstruo peludo desaparece. ¡Andrés, ¿por qué no vienes? Grita la mamá otra vez. ¡Sí, mamá, ya voy! Él sigue agarrado del armario, aunque el nivel del agua está más bajo desde que se fue el monstruo. Se suelta y el agua le llega hasta el estómago. Tiene que pensar en cinco palabras que rimen con escupe cerezas. Andrés está en serios problemas y tiene que apurarse. Su mamá entrará en la habitación en cualquier momento y entonces verá. El niño se pone a pensar. Escupe cerezas, cabezas, riquezas, princesas, tristezas. Ya tiene cuatro palabras, pero no se le ocurre la última. Andrés, ¿puedes hacerme el favor de ir al supermercado? Se me olvidó comprar algo, grita la mamá. ¿Qué cosa? Contesta él, suplicando para sí que su mamá no entre en la habitación. ¡Una libra de fresas! ¿Fresas? ¡Gracias, mamá! ¡Esa es la palabra que me hacía falta! ¡Cabezas, riquezas, princesas, tristezas, fresas! ¡Chis-pum-pam! En ese momento su mamá abre la puerta de la habitación, asoma la nariz en el cuarto y le dice, Gracias por ir al supermercado. Cuando estaba allí no me acordé de las fresas, pero antes de salir termina de hacer las tareas. ¡Ya acabé, mamá! ¡Hoy estaban fáciles! Contesta Andrés. Triunfante escupe una pepita de cereza en el plato vacío y cierra su cuaderno.